... 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 una niña que ir a meterse a la casa porque dijo que usted que se va a meter a la casa iba a meter una demanda porque lo va a meter a la sociedad privada pero si yo solo buscamos a la gente pero igual siempre me sonaron otra vez por su culpa vaya pero no te dije que yo iba a arreglar ese problema vaya entonces si hubiera ido a hablar no hubiera preguntado por mí por eso porque yo solo fui, no como tú dijiste que quería trabajar pues y si yo no quiero salirme de trabajo pero quiero esperar unos días porque no tienen que esperar para que ya le llegue con mi tira y con mi mamá para que me puedan encontrarse otra respuesta pero no me voy a sacar de trabajo, no me voy a gustar el plato no hubiera gustado el plato pero lo que pasa es que si haces falta en el canal pues ya me había acostumbrado así yo también pero más tiempo antes de las que me viste ahorita escapando me vine otra vez como que si fuera ladrón escapándome de mi mamá vale pero cuando usted dijo también tiempo de las cosas tiempo le pido yo viste porque ahorita hasta peor ladrón ahorita no creo que me dejen de ahí ahorita pagó y dice que me sacaron de la casa pero yo lo único que le dije a tu tira fue de que de que por qué no te dejaba trabajar no estabas ahí tú pues yo no le dije a Mario cuál fue la que ya me empezó a pegar y se puso alterada ahí pero para ahí la verdad la hubiera citado el lugar donde yo ahora estamos no estaba necesitando que la patina se le va pero si ni siquiera hacia tu casa no había acuerdas ni que yo fue pero igual ya era el terreno nuestro no porque el terreno aparte es la calle se hubiera quedado en la calle y alguien me hubiera citado y si no es una demanda una demanda pero por qué la demanda que pasa si estamos mal porque ir a meterse ahí es el problema o sea me diera llamado y hubiera citado me hubiera un lugar para hablarle a mi mamá y la vida hubiera llevado a mi mamá yo no le digo que voy a hacer unos días para regresar tal vez una o dos semanas tanto cuánto dos semanas una o dos una o dos una o dos pero por qué tanto porque no creo que me dejen saludo otra vez vaya mañana mañana la catorce de febrero solamente que me escape especial que decía no te lo digo hoy porque pasó todo eso pero no te lo digo no te lo digo solamente que el hogar pero es que no querían que el hogar un día solamente si le dicen le lleven en casa pero una manera la calle no se mantiene porque ella no se da frente porque mamá no es la que le dio en la casa solamente si alguien le dice que yo me escape ¿Pero por qué tu tía dice que yo andaba como son las mujeres? Aquí a donde tú hago nada y me ha visto como son las mujeres. Yo no sé qué es que ya se va a salir. ¿Tal vez que ya se va a salir? ¿Por qué ya se salió? ¿Cómo se ve? ¿Casar a vender? Por cierto, no sé nada de su vida. Pero si yo estuviera yo, ¿cierto? Si estuviera yo como él, pero lo comité yo a ti en privada. Entonces, ¿qué es cómo estudiar las cosas? Yo no te estoy diciendo que no cometí errores. Si es que uno es humano comete los errores, todos los niños de verdad no lo van a condenar a uno. Yo lo que quiero es que usted vaya y no lo está en el plazo. Yo no estoy diciendo que ya no hay trabajo para mí. Por eso te digo yo a ti en él, pero también te digo yo a ti que no te vas a desesperar que me dejen. Pero tampoco que en eso, tal vez te salí del canal y te van a trabajar a otro lado. O buscarlo por tu... No, porque yo quiero seguir ahí mirando con usted, quiero pasar más tiempo con usted para vivir con usted. No voy a ser al lado, sí. Pero ¿por qué no te están viendo con usted sin ningún modo que la primera vez que tuviste novio? O sea, no... Lo que pasa es que, tal vez el problema es que usted hay vacío así como el cuello y es más grande que yo. No. Pero también no importa, ¿eh? No importa lo que hay ahora. No importa lo que hay ahora. Para mí otro no, pero hoy yo empiezo a mostrarlo. Yo tampoco. ¿Y si voy a dar la boca con ella? Yo voy a dar la boca con ella. ¿Hm? ¿Y si voy a dar la boca con ella? ¿Y si voy a dar la boca con ella? Va a tirar más las cosas, a ver si ya no hay nadie. Cabe a la boca con ella, para tu mamá y papá, no. Solamente cabe con mi papá por que con ella, no hay nada que ver. Pero ¿por qué tu tía se meten mucho pues? ¿Y tu tía no...? Porque tu mamá no se mantiene en la casa y ella es la que está... En ese sentido, tu tía no nos tendría que meter contigo porque no es nada para ti. O sea, son las tías o las tías. En este caso tu mamá y tu papá te deberían prohibirme verme. Pero tú sabes que la familia quiere ver el día de hoy. Sí, pero tal vez acaso lo malo estoy haciendo yo estoy contigo, o te estoy obligando de algo. Yo te lo dije que a veces, o sea, como amistad, si te hizo una amistad por mí, decíme, lo hacemos que sea, y si no, también yo voy a amistar. Yo no te voy a decir, tampoco, obligadamente, digamos, que estés a la par mía, o que estés conmigo, obligado, obligado, no es bueno. Pero si tú venís y me decís, si está bien, o sea, yo quiero estar con usted, o sea, como amigos, o no sé, después. Va, eso, 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 yo lo tomo en cuenta, ¿no? ¿Pero no te caiga desde el pasado? ¿Para qué ya tienes razón? ¿Y razón por qué? ¿Y razón por qué acaso yo he hecho algo malo en el pasado? Por eso le digo que si... O sea, en el sentido... Si, 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 la verdad quiere hablar, hable con mis papás, no con ella, porque con ella no va a hablar nada, siempre va a hacer la misma cosa. Pero mira, hoy quería hablar con tu mamá, ni me dejó entrar a tu casa, mamá, así que me va a demostrar. Vaya, y en ese caso no fue, ¿por qué? Porque, ¿ya viste cómo se portó ella conmigo? Yo lo único que hice fue, para que no me tirara el pedano, le puse la mano, porque ella es mujer, pues. ¿Va a ayudar a hacer, después va a decirle que yo la golpeé, o no va a decir que ella la golpeé? ¡Va a ayudar a mi mamá! No va a ayudar. No te voy a arreglar, no te voy a arreglar, ¿eh? No te voy a arreglar esa calle, o no. Empieza a grabar. Berlín, no me van a regañar, porque te ayudé a escaparte. No. Pero ya es tarde. Pero ya es tarde. O sea, me van a regañar a mí, te van a pegar a vos. No me paga un ratito, porque si no estamos hablando. Pero es que a mi mamá me van a regañar, mi mamá me van a regañar por llegar tarde a la casa. ¿Se va a salir o se va a sacar? Yo me desesperé, yo me quiero ir. Pero es que me van a regañar. ¿Y quién se va a regañar? Ni mamá. Ni que le vas a decir algo. No, pero me va a decir por qué a esta hora. Sí. ¿Y qué pucha le voy a decir yo? Mandaba un niño mandado. ¿Y con quién me van a decir? Como ya van a empezar a estudiar, van a decir que estabas en la doctora después de tu escuela. No, 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 no me cree nada. Estaba un lado de mi tía. Bueno, que bien. Bueno, no sé por qué no me cree a mí. Pero lo que te digo, te vas a quedar yo a lo mejor ahí. Pues nada. ¿Que pucha? No, no puedo estar contando nada. Arrere. No, no. No puede. No puede. No. No puede. No puede. No puede. No puede. Dejame pensar, vaya a ver qué solución piense. Ya mañana primero yo puedo gastar un día. ¿Y no te lo dices? No te lo vas a hacer siempre así, David. Si en algún caso yo hablo con tus papás y todo, tienen que aceptar. Sí, pero es que ella también se ha tenido un libro por el mundo. Así que lo que pasa es que también, mira, pues tú tienes tu pasado, yo tengo mi pasado. Tal vez, tal vez ella, como se llama, ella con lo de tus niños, pues tal vez tienes que yo vengo y te voy a, solo por jugar contigo y te voy a dejar más o menos y te voy a dejar. Y eso no es así. Yo como te dije que el día yo te respeto y si, como se llama y yo no quiero tampoco solo con placer o algo así. No, yo como te dije que el día yo, de todos modos, uno busca a quien le da cariño a uno, o sea, y ahora una relación bonita. No meterse en problemas, no. Yo sé que tienes tu hijo, yo no voy a aprovechar de esto. Tal vez porque piensas todo el día que como sos mi mamá soltera solo te voy a buscar y me voy a aprovechar y después te voy a dejar con una panita y te voy a dejar ahí. Pero la cosa no es así. Pero ya también porque, solo porque comienes en el mundo, no hay gente que no hay una panita y no hay una panita y no hay una panita. Hay que ver tu. Y si te llaman. Yo lo que les voy a decir es que te dejen trabajar. Porque hablas con tu papá, ¿no? No me da pena hablar con tu papá, con tu tía loca. No, mirá que no te pego también. O sea, yo creo que hay forma de corregir, pero no tan poco así. Uf, chica pan, yo la veo. Gracias.